¿Vos sos el famoso Juancho? El famoso El famoso El único irrepetible Che, ¿y tenés tu banda? Si, Buena Estrella se llama Es rock, rock and roll Un poco de blues, un poco de song, un poco de funk Es una mezcla, es linda Después te voy a poner para escuchar Te tenemos una charla de músicos, ¿te parece? ¿Eh? Te vamos a tener en la charla con músicos Sí Presentando toda la historia Me parece perfecto Y tocas con la banda ¿Te va bien? De lujo Fenómeno Después de... Ahora no traje disco No se viene bien como era la... Y no porque, viste, pensaste que este era un programa de porquería Eso me lo dijiste, sí, toda la historia Así que, bueno, espero que la... Sí, te paso y después Tocando con... Ahora sí, blues Este, una armoniquista, Jorge Costá Que es como André Este, todo bien, bastante tradicional esta banda Bueno Y ahora acompañando a... Ahora acompañando al maestro Al maestro Raffo Y... La estás pasando bien? De lujo Muy bien, de lujo De todo Me alegro mucho Y me alegro de que nos... Nos acompañes con tu guitarra también A esto que es una reunión musical Sin duda Exactamente Gracias, Juancho Muchas gracias a vos Gracias, Juancho Y...